Muy buenas chicos, bienvenidos a la segunda parte de puntuando a temporada del Atlético de Madrid 23-24. Estamos con Ismael de La Voz del Atleti, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Pues nada, un placer estar aquí en tu canal, venimos del mío, de la primera parte en La Voz del Atleti, de que hemos ido puntuando tanto a porteros, defensa como carrileros, y nada, vamos a ver qué queda de la plantilla y cuáles son nuestras valoraciones. Sí, eso es, en esta segunda parte tenéis la primera parte en su canal, tenéis el link en la descripción y a echarle un vistazo si todavía no lo habéis visto. En este vídeo vamos a puntuar tanto a los centrocampistas como a los delanteros, vamos a darles una nota a cada uno, nuestra opinión de su temporada, vamos a opinar un poquito de lo que ha hecho cada uno, también vamos a soltar algunas estadísticas que quizá podríais no conocer de sus temporadas, y nada, vamos a comenzar. Vamos a comenzar evaluando a Koke, para mí la temporada de Koke es bastante buena, y le voy a dar un 7, no sé qué opinaréis vosotros, no sé qué opinarás tú, Isma, pero para mí la temporada de Koke es bastante buena, siempre desde las sombras, 6 asistencias en 50 partidos jugados, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Una buena cantidad de asistencias para Koke, teniendo en cuenta que juega como pivote. Ojalá este verano sea ya el verano en el que se switche al 5, que llevamos detrás tanto tiempo, y Koke pueda jugar quizá un poquito más adelantado como en años anteriores, sobre todo en su inicio en el Atlético de Madrid. Para mí, como digo, la temporada de Koke es bastante buena, siempre desde las sombras, porque no es un jugador mediático, ni es un jugador que destaque por hacer skills, ni nada parecido. Sí, a mí yo un poco la misma línea, yo le voy a dar un 8 también, creo que a mí Koke me gusta mucho, me ha gustado mucho esta temporada, creo que es uno de los pilares de la plantilla. Creo que se nota mucho cuando está y cuando no está Koke, el equipo lo nota mucho, también se nota cuando Koke está mal, el equipo está mal, y tiene una visión de juego, un control del juego, y es un líder en el campo al final, tanto dentro del campo como fuera. Y yo creo que este año ha estado muy bien, pero sí que al final le ha faltado ese acompañamiento de la plantilla, por la que no hemos conseguido grandes cosas esta temporada. Continuamos con otro canterano del Atlético de Madrid, en este caso es Pablo Barrios, que para mí la nota, estoy entre un 6 y 6,5, voy a acabar dándole un 6,5, una nota un poquito más alta, pero sí que decir que en general esperaba un poquito más de Pablo Barrios esta temporada. Ya era su primera temporada completa en el Atlético de Madrid, comenzó muy bien tras la lesión de Koke en el primer partido de Liga contra la Granada. Podríamos quizá verle en esa posición de 5, ya que no se había fichado ningún 5 en el verano y Koke estaba lesionado, ahí tuvo muy buenos partidos, pero al final volvió Koke, se lesionó, de hecho se lesionó contra el Haccio, donde marcó su único gol esta temporada, un gol y dos asistices para Pablo Barrios, las estadísticas no son muy altas, pero en general los minutos que ha sumado han sido buenos, pero esperaba algo más de Pablo Barrios, sobre todo creo que en los partidos importantes, en los partidos grandes, Simeone tampoco ha dado esa confianza como titular y ha jugado más bien los últimos minutos que no son tan importantes en algunos casos. Sí, yo creo que Barrios, a mí me gusta mucho este chico, creo que es un jugón, tenemos un diamante en bruto en la plantilla, pero sí que le trastocó mucho la lesión, yo al final le voy a dar un 7, porque confío mucho en él y a mí me han gustado mucho los minutos que le he visto, sí que lo que comento, pues la lesión, esos primeros partidos tras la lesión, pues le ha costado más entrar en la dinámica del grupo, pero bueno, yo creo que debe de seguir creciendo, debe de seguir aprendiendo y debe de seguir jugando sobre todo, porque al final jugadores como estos se hacen jugando y creo que tenemos un grandísimo jugador para el futuro. Vamos ahora con el que es para mí uno de los mejores futbolistas de esta temporada del Atlético de Madrid, estamos hablando de Marcos Llorente y mi nota para Llorente es de un 8, no sé si me podéis llamar exagerado o no, pero para mí Llorente ha hecho una grandísima temporada, sobre todo ha ido de menos a más, ha acabado la temporada siendo uno de los pilares fundamentales del equipo, aportando sobre todo también en goles y asistencias, que quizá era eso que le faltaba desde aquella gran temporada donde ganamos la liga en la 2021, que fue uno de los nombres más sonados del Atlético de Madrid junto a Luis Suárez y este año en 52 partidos, por el momento es el segundo futbolista que más partidos ha disputado detrás de Oblak, al final es el portero del que lo juega todo, Llorente ha marcado 6 goles y dado 6 asistencias. Unas estadísticas que tampoco son una barbaridad, pero es su mejor temporada tras aquella temporada 2021 donde ganamos la liga y teniendo en cuenta también que ha jugado en muchos partidos como carrilero derecho un poquito más atrasado porque Nahuel Molina no estaba dando el nivel, así que para mí Llorente ha cumplido con creces y mi nota es 1-8. Sí, a mí con este jugador me interesaría mucho la opinión de la gente, la opinión del Char, lo podéis dejar en comentarios si queréis, porque a mí yo coincido contigo, a mí me parece uno de los mejores jugadores de la plantilla, o sea, creo que cuando está bien, en buena forma, es un auténtico portento físico, el rendimiento que ha dado en este último tramo de la temporada ha sido magnífico, sí que es verdad que han tenido unos pequeños altibajos al principio de la temporada, pero a partir de casi que 2024, pues no lesionándose, jugando, siendo regular, creo que ha sido también uno de los mejores, mi nota para él es un 7, porque al final el equipo no está como para ponerle notas muy altas, y pues eso, cuando atraviesa un buen momento de forma, para mí yo creo que es imparable. Sí, además es un futbolista que al igual que hemos hablado antes de Azpilicueta, es un futbolista que te puede ocupar en muchas posiciones del campo, hemos visto a Llorente incluso en el mismo partido llegar a jugar hasta en tres posiciones diferentes, de centro de campista, su posición natural, de carrilero y hasta incluso de delantero, en aquellos partidos donde ha faltado Griezmann, ha faltado Molata por lesión, hemos podido verle hasta en tres posiciones en los mismos 90 minutos, algo que también, pues oye, nunca viene de mal. Sí, sé que al final es un jugador que ocupa muchas partes del campo y esto ha tenido que llamar la atención del seleccionador español que lo ha convocado por la Eurocopa, porque es que al final es un jugador de estas características y del nivel que estaba dando, no lo puede copiar en un torneo como una Eurocopa. Vamos a puntuar ahora a Arthur Vermeer, futbolista que llega en el mercado de invierno y que apenas ha tenido participación, lamentablemente, y que muchos no nos explicamos por qué ha jugado tan poquito. Vermeer tan solo desde el mes de enero, cuando llega el Atlético de Madrid, juega cinco partidos, 160 minutos en total, pero hay que decir que de esos 160 minutos, unos 60 aproximadamente, los juega en el último partido contra el Real Sociedad, donde es titular y apenas no jugábamos nada, por no decir que ya no jugábamos nada porque no había posibilidad ni de quedar terceros ni de quedar quintos. Al final a Vermeer es complicado puntuarle, yo personalmente no voy a ponerle nota porque ha jugado dos ratitos y la mayoría de minutos que ha jugado ha sido con el marcador desfavorable, como por ejemplo contra Osasuna cuando íbamos perdiendo 1-4 y el Cholo le da entrada a Vermeer porque ya no tiene nada que perder o contra el Cádiz cuando ya vamos perdiendo 2-0 que hace lo mismo de la entrada al Belga y apenas puede demostrar su juego. Al final Vermeer es un futbolista que tiene muchísimo potencial, tiene el techo muy alto, todos tenemos muchas ganas de verles con continuidad esta temporada y esperemos que sea así, pero yo personalmente no voy a puntuarle porque me parecería algo injusto. Sí, yo un poco en la misma línea, si hay que puntuarle yo incluso le pondría un aprobado porque es un jugador que ha tenido mucha paciencia y la está teniendo, como que al final no es fácil, un jugador de su edad con su talento y su potencial con un orocopa en el horizonte no jugar prácticamente nada y se apostó mucho por él. Simeone apostó por ese 5 que a lo mejor necesitaba y era urgente en este mercado de invierno, pero curiosamente no ha jugado prácticamente nada, esos 5 partidos divididos en 160 minutos y bueno, al final hay que destacar la paciencia que ha tenido este chico y cómo se está adaptando a la que puede ser la temporada de su explosión o de su mayor nivel en el Atlético de Madrid la próxima temporada que ojalá así sea. Seguimos puntuando en este caso a Tomás Lemar, futbolista que al igual que yo a Vermírez no le he puesto nota a Lemar pues prácticamente lo mismo. Lemar no ha jugado apenas más allá de 3 o 4 partidos esta temporada, se lesionó en septiembre concretamente el 23 de septiembre en Mestalla en el partido donde el Atlético de Madrid pierde por 3 goles a 0 ante el Valencia, una lesión larga que le ha tenido de baja toda la temporada literalmente, únicamente ha vuelto a estar disponible para Simeone en los últimos 2 partidos contra Osasuna y Real Sociedad donde no ha disputado ningún minuto por lo que no se le puede puntuar a Tomás Lemar. Sí, al final el jugador que se lesionó en septiembre y desde ahí no ha vuelto a jugar tan solo 3 partidos pero mucha gente piensa que su lesión le ha ocasionado no jugar en toda la temporada pero es que Lemar se recuperó de lesión estaba ya para jugar con el equipo y se volvió lesionado en un entrenamiento de otro tipo de lesión una lesión muscular y a ella le apartó otro mes y ya pues no pudo no pudo participar en esta temporada entonces pues nada no podemos calificar a Lemar Vamos a puntuar a continuación un futbolista que va a traer opiniones dispares lo estoy viendo estamos hablando de Rodrigo Depol un futbolista que yo a veces lo amo a veces lo odio no sé si os pasará a vosotros no sé si te pasará a ti Ismael pero para mí la nota de Rodrigo Depol va a ser un 7 un 7 para mí ha hecho una buena temporada pero sí que es verdad que ha tenido ciertos momentos en los que a mí personalmente me saca bastante de quicio para mí Rodrigo Depol es un futbolista que cuando está bien está verdaderamente bien se nota y es decisivo y es diferencial pero cuando está mal tiene errores quizá por tener demasiada confianza algo que le pasa también a Mario Hermoso pienso en ese aspecto pienso que son algo similares y comete errores infantiles que no deberían cometerse y que acaban costando caro 48 partidos ha jugado Rodrigo Depol esta temporada con el Atlético de Madrid 4 goles y 6 asistencias unas cifras bastante buenas teniendo en cuenta la posición en la que juega y sobre todo creo que ha tenido tramos muy altos de la temporada como ese mes de enero o febrero donde nos jugábamos todo en la Copa del Rey y este último mes donde también ha dado varias asistencias ha marcado un golazo contra el Celta y ha jugado a un muy buen nivel para mí Rodrigo Depol quizá tenga que pulir un poquito esa irregularidad y esos altibajos que tiene de vez en cuando pero para mí esta temporada ha cumplido bastante bien sí, al final es un jugador que no sabes qué esperar de él porque es muy irregular creo que tiene que como tú has comentado mantenerse un poco más estable mantener ese buen nivel que sabemos que da porque lo da en muchas ocasiones con Argentina también lo ha dado en el último mundial que ganó y casi siempre que va a la selección lo da ese jugador que es capaz de hacer jugadas maradonianas me acuerdo una asistencia que dio regateando 3-4 jugadores no me acuerdo en qué partido era y bueno también el colazo contra el Celta pero también el partido es lo que ha estado muy desaparecido y perdido sobre todo fuera de casa entonces creo que tiene que tiene que cuadrar esos aspectos negativos pero creo que es un jugador importante para el Atlético de Madrid y que va a ser importante también de cara a la próxima temporada el último centrocampista del que vamos a hablar es Saúl y para mí la nota de Saúl lamentablemente queriéndole mucho es un 4 no puede aprobar a Saúl es un futbolista que ya lleva años en el Atlético de Madrid dando un nivel por debajo al caché de futbolista que tiene a lo que pintaba alguna vez ya el futbolista que fue en sus primeros años en el Atlético de Madrid y sobre todo también teniendo el salario que tiene es un futbolista que es de los mejores pagados de la plantilla y su rendimiento en el campo no se asemeja conforme a lo que cobra al final Saúl son dos goles y cinco asistencias en esta temporada no son estadísticas para nada malas en 49 partidos aunque algo así engañosas las cinco asistencias que da Saúl son buenos números pero hay que recordar que esas cinco asistencias las da en los primeros cinco o seis partidos de la liga varias de ellas en aquella goleada al Rayo Vallecano donde ganamos por cero goles a siete entonces son quizás estadísticas algo engañosas si al final Saúl yo también lo voy a suspender yo le doy un tres creo que es un jugador que ha ido de más a menos empezó la temporada medianamente bien y luego pues ha ido desinflando yo ya no sé si será una cuestión mental una cuestión física pero parece que no no da el nivel él lo intenta y sabemos que lo intenta pero claro al final cuando no cuando no puede ya lo comentó él en una ocasión que no estaba bien y así se refleja en el campo así que es verdad que en estos últimos años nos ha dado muchas alegrías y es un jugador que que siente el Atlético de Madrid pero al final creo que ya su etapa ha pasado porque parece que no no es capaz de remontar esa mala racha y debería dar un paso al lado con todo el dolor de nuestro corazón pero tampoco queremos que se nos quede en el recuerdo esta mala imagen de Saúl cuando Saúl en realidad es una leyenda del Atlético de Madrid y nos ha dado muchas grandes noches incluso títulos Es momento de pasar a la delantera y vamos con Memphis Depay futbolista que llegó en el mercado de invierno de la temporada pasada al Atlético de Madrid tras la salida de Joao Félix y que ha dejado una de cal y una de arena es un futbolista que al igual que Jiménez se pasa muchísima parte de la temporada lesionado pero cuando está ha solido rendir esta temporada yo creo que ha marcado goles importantísimos como aquel gol contra el Inter de Milán que nos da nos fuerza la prórroga y finalmente ganamos en penaltis donde él también mete su superántico respondiente o aquel gol contra el Sevilla en cuartos de final de Copa del Rey que nos da el pase a semifinales es un futbolista que como he dicho cuando está suele cumplir pero el problema es que se pierde una cantidad de partidos impresionante 31 partidos ha jugado Memphis Depay con el Atlético de Madrid esta temporada donde ha marcado 9 goles y 2 asistencias teniendo en cuenta la cantidad de partidos que ha jugado y que algunos de ellos han sido saliendo desde el banquillo sin tener muchísimos minutos de calidad para mí son buenas estadísticas le voy a poner un 5 y medio porque tampoco me parece para suspenderle pero tampoco me parece un futbolista para ponerle una nota muy alta por eso mismo porque la cantidad de partidos que se pierde es abismal al igual que Jiménez si es otro jugador que al final le ha condicionado mucho las lesiones yo la pruebo también un 5 no lo puedo suspender no puedo suspender a un jugador que nos ha dado el pase a cuarto y el pase a semi casi en Copa y en Champions y nada creo que es un jugador que no le pongo más ni menos nota porque claro es un jugador que se lesiona mucho pero rinde y al final no puedes tener un jugador en la plantilla que cada dos semanas esté lesionado que te llegan los cuartos de la Champions y fallas a última hora y pierdes un delantero entonces creo que es un delantero que como tú bien dices si tuviera esa regularidad y se mantuviera estable pues creo que podría ser un delantero importantísimo para el Atlético de Madrid sus goles así lo dicen pero claro es un jugador que al final pues puede ser que va a salir del Atlético de Madrid porque al final el Atlético de Madrid necesita pues un delantero que no te falle y que esté ahí y pueda aportarte soluciones cuando el equipo mal lo necesita Es momento de hablar de Ángel Correa el mítico futbolista 12 del Atlético de Madrid de la era Simeone mi nota para Correa va a ser un 6 y medio estaba dudando si ponerle un 6 quizá pero voy a poner un 6 y medio son 11 goles y transistencias en 47 partidos al final Correa es un futbolista que todas las temporadas va a ser ese futbolista número 12 que nunca va a acabar siendo titular siempre va a salir la mayoría de los partidos desde el banquillo pero te va a acabar las temporadas siempre con esos 10-12 goles una buena cifra teniendo en cuenta que es un revulsivo y que es un delantero a priori suplente en la gran mayoría de los encuentros para mí esta temporada de Correa quizá haya estado un poquito por debajo de las últimas dos campañas pero no ha sido mala teniendo en cuenta que lo que se espera de Correa que no te esperas un futbolista que te marque 20-25 goles porque tampoco va a tener los minutos suficientes ni los galones suficientes para hacerlo cuando está bien se nota porque te hace unas cosas dentro del área y en espacios pequeños que otros futbolistas no son capaces de hacerte y es un futbolista muy diferente que tienes en plantilla para revolucionar ese tipo de partidos pero cuando está mal es un futbolista que al menos a mí me vuelve loco y me saca de quicio tal y como comentábamos que Memphis no es un jugador regular Correa sí que lo es porque siempre está ahí es un jugador que el Cholo cuenta con él siempre que a veces puede rendir mejor a veces puede rendir peor hay gente que lo ama hay gente que lo odia y bueno es un jugador que ha tenido una mala racha con esa casi salida en invierno estuvo muy cerca de salir yo creo que ahora va a continuar en el Atleti y al final 47 partidos creo que eran es un jugador que siempre está ahí que siempre puede contar con él y es un jugador al final con más partidos en el Atlético de Madrid en cuanto a jugadores extranjeros me parece y bueno mi nota para él sería un 6 porque creo que los números están bastante bien al final doble dígito en goles es una buena cifra pero sí que debe mejorar en algunos aspectos como por ejemplo cuando sale de titular que a veces parece que no termine de completar los partidos enteros o que le cuesta un poco más debido a que está muy acostumbrado a salir de suplente pero cuando el Cholo le da la oportunidad de jugar titular pues lo debe aprovechar vamos con el penúltimo futbolista de esta lista de la plantilla del Atlético de Madrid y posiblemente uno de los mejores sin ningún tipo de duda estamos hablando obviamente de Antoine Griezmann para mí la notaria de Griezmann va a ser estoy dudando si ponerle un 9 a la altura de Axel Witzel pero voy a ponerle un poquito menos porque los últimos meses de la temporada ha dejado bastante que desear 8 y medio para Griezmann sin ninguna duda sigue siendo uno de los mejores futbolistas de esta temporada del Atlético de Madrid el líder en ataque y el líder en general del equipo 24 goles y 8 asistencias para Antoine Griezmann si no me equivoco igual a las estadísticas del año pasado únicamente que esta temporada ha marcado más goles pero ha repartido menos asistencias pero igualmente ya con 33 años es un futbolista diferencial en el Atlético de Madrid y que sí que es cierto que los primeros 6 meses son completamente espectaculares los que hace junto Álvaro Morata que le pasa algo parecido y desde enero a febrero su rendimiento empieza a bajar considerablemente hasta que ha dejado incluso de ser decisivo en determinados encuentros sí que es cierto que también ha estado lesionado varias semanas y varios partidos se ha disputado parece ser con molestias en ese tobillo porque no se había recuperado al 100% de la lesión pero Griezmann no deja de ser Griezmann no deja de ser el futbolista más importante del Atlético de Madrid ha marcado 24 goles se ha convertido en el máximo goleador de la historia del club esta temporada o sea que para mí un 8 y medio tiene que seguir liderando el proyecto la temporada que viene como mínimo una temporada más pero sí que pienso que sobre todo ya en los últimos meses de la temporada hay que saber darle más descanso porque si no llega fatigado y rinde menos que es lo que se ha visto este año al final es nuestro jugador diferencial nuestro jugador estrella y creo que comenzó la temporada muy bien es una pena que este último tramo estos últimos meses no haya estado a su nivel y al gran nivel que nos acostumbra Griezmann y aún así ha hecho una grandísima temporada 24 goles 8 asistencias mi nota para él es un 7,5 al final es un poquito más baja que otras que he dado en el otro vídeo y creo que Griezmann también ha estado muy condicionado con la tralla de partidos que se metió en los meses de enero o febrero al final son muchos partidos muchos minutos y tuvo esa pequeña lesión en el tobillo que le trastocó le estuvo molestando varios partidos y eso eso impidió un poco a Griezmann mostrar esa felicidad que tiene jugando esa alegría y ese jugador que lleva el balón pegado al pie que parece que para el tiempo jugando y al final pues se ha convertido en historia del Atlético de Madrid convirtiéndose también en el máximo goleador y bueno es un jugador que a los sus 33 años la verdad que es un líder igual que Coque es un líder en el campo y creo que también va a ser muy importante para la temporada que viene llegamos ya a puntuar al último futbolista de este vídeo el último futbolista de la plantilla del Atlético de Madrid estamos hablando de Álvaro Morata otro delantero otro futbolista que la nota va a traer discusión unos le pondrán mejor nota que otro porque al igual que Griezmann ha tenido dos partes de la temporada completamente diferentes la primera parte de la temporada de Morata más bien hasta el mes de enero febrero es sin duda una temporada de casi 10 y su último tramo desde febrero hasta este último partido frente a la Real Sociedad seguramente sea una temporada de un 1 o un 2 porque ha estado muy fallón ha marcado poquitos goles y sobre todo ha estado con poca confianza pero para mí la nota media de Álvaro Morata le voy a poner un 6,5 porque al final como ya digo son 21 goles y 5 asistencias en total en la temporada es su temporada más goleadora de toda su carrera y para poneros en contexto ha marcado los mismos goles que marcó Luis Suárez el año que ganamos la Liga ha dado dos asistencias más en prácticamente los mismos minutos disputados unos 2.970 si no me equivoco como ya digo la gran mayoría de esos goles llegan en los primeros meses de temporada que son fascinantes y está a un nivel estratosférico y a partir yo creo que de esa lesión creo que es frente al Sevilla que pareció una lesión de rodilla tan grave que al final se queda en nada en 10 días de baja creo que a partir de ahí el rendimiento de Morata baja considerablemente pierde la confianza ya sabemos que Morata es un futbolista muy de rachas que cuando está bien y está confiante pues las marca todas pero cuando empieza a fallar alguna que otra ocasión y quien no le entra en la pelota se viene un poco abajo mentalmente psicológicamente y no da el rendimiento que debería también muchos achacarán aquel fallo de Andormund que podía haber cambiado la eliminatoria completamente pero bueno al final son fallos puntuales para mí un 6.5 no le pongo más nota por los últimos meses que ha realizado y tampoco le pongo menos porque los primeros meses son muy muy buenos si al final yo coincido un poco contigo en todo lo que has comentado al final Morata empieza la temporada como un tiro luego parece que va perdiendo esa puntería que los primeros meses le entraba todo y claro si hay que puntuar los primeros meses es un 10 y si no pues es un 2 un 3 2 haciendo la media pues eso un 6.5 un 6 yo también le puedo dar esa nota porque al final si tu delantero desaparece igual que Memphis si tu delantero desaparece en los momentos clave de la temporada pues al final necesita que esos jugadores estén ahí que te marquen los mismos los goles que te hacían en los primeros meses pues tienen que hacerlos también en ocasiones como esa de Dortmund que comentaba que al final se va a quedar la mente de muchos de muchos de nosotros porque podría cambiar la eliminatoria pero bueno al final son fallos que que tienen los delanteros y y yo por por estadística o sea es una temporada con muchos goles 21 goles 5 asistencias para un delantero como Morata es una gran temporada pero bueno es un jugador muy sacrificado que lo da todo también en defensa se sacrifica mucho por el equipo y y al final bueno pues pues Morata ese 6 6 y medio con el que se queda y terminamos así pues las puntuaciones de la plantilla y hasta aquí el vídeo donde damos todas nuestras notas de la temporada del Atlético de Madrid os recuerdo que aquí habéis tenido las notas de los centrocampistas y los delanteros en el canal de Isma la voz del Atleti que lo tenéis en la descripción tenéis la primera parte con los porteros defensas y carrileros ahora es tu turno quiero que dejes en comentarios cuál es para ti la nota general de la temporada del Atlético de Madrid quiero que dejes también la nota de los 1 a 1 de los futbolistas que hemos comentado en este vídeo y a alguien que no hemos valorado es el entrenador Diego Pablo Simeone ¿qué nota le pones tú a Diego Pablo Simeone? ¿ha cumplido? ¿no ha cumplido? para mí en ciertos tramos sí pero ha tenido partidos en los que yo al menos pensaría de otra forma con las acciones que ha tenido espero que os haya gustado el vídeo no dudéis en pasaros por su canal suscribiros tenéis su vídeo en la descripción darle like al vídeo apoyando y ya sabéis comentar todo lo que os he dicho a Opaletti y ya sabéis